Días pasados, bueno, fue el día del matrimonio y se va a realizar aquí un encuentro matrimonial en la parroquia Nuestra Señora de Begoña y para eso los tenemos como invitados a los doctores Alejandro Antunes y a la doctora Delicia Asesio. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de este encuentro. Entendemos que es un encuentro mundial. Bueno, vamos a ir por ese lado. Bien, nosotros pertenecemos al encuentro matrimonial que es un movimiento mundial que empieza en España en la década del 60 y de ahí se hace para todo el mundo llegando a Argentina en 1977 y a la zona de Tandil o a la diócesis de Azul a la que pertenecemos en 2008. La base de esto es que consideramos a la familia como la unidad que necesita toda sociedad para funcionar que es a veces una tarea utópica en los momentos que vivimos pero nosotros seguimos apostando por la familia y la pareja. Y en este camino, en estas reuniones o encuentros, cuéntenos, es con otros matrimonios, es con alguien que va charlando. Cuéntenos cómo se desarrollan estos encuentros. Bueno, en realidad se llama fin de semana, encuentros de fin de semana. Se realizan dos en el año. Se realiza, bueno, viernes, sábado y domingo o sábado y domingo. En esos encuentros hay matrimonios o parejas. En realidad es importante decir que es un movimiento católico de la diócesis de Azul. Tandil pertenece a la diócesis de Azul. Pero en realidad no se realizan acciones religiosas en el fin de semana. Se trabaja en el diálogo profundo de la pareja. Se trabaja desde los sentimientos. Nosotros como que no estamos acostumbrados a hablar desde los sentimientos. Y en este encuentro, en este fin de semana, que es intensivo, que se trabaja mucho, mucho, en el grupo y a nivel individual cada pareja, se hace hincapié en poder manifestar desde los sentimientos. Y se dan herramientas para poder utilizar no solamente con la pareja, sino también con los hijos y con la familia. Es como una nueva manera de comunicación. Y ahí nos damos cuenta que mucho de lo que nos pasa es un problema de comunicación. A veces llegan parejas en distintos estados. Uno puede ir porque está en crisis o puede ir porque quiere mejorar su relación de pareja. Y ahí uno se da cuenta que a todos nos pasa lo mismo. A veces uno quiere, por ejemplo, decir, bueno, quiero tener el jardín lindo y para eso te lleva un trabajo. Y vos lo dejás de cuidar, de atender. Esto sería, a ver, para graficarlo como un espacio para la pareja, un espacio de terapia de pareja, pero no terapéutico. Claro, en realidad es así, vos llegás a estos lugares donde nos juntamos, hay unas parejas coordinadoras y se juntan parejas que optan por hacer el fin de semana. A veces hay cuatro parejas, a veces hay ocho, a veces hay más. Y se empieza a trabajar con los sentimientos y sobre todo con el diálogo. Cuando decís sentimiento, ¿qué sale? ¿La ira, la bronca, los celos? ¿Qué sale? Lo que venga, imagino. Tenés sentimientos buenos y sentimientos negativos. Y tenés sentimientos de alegría y sentimientos de tristeza. Todos, todos los sentimientos es lo que aflonan y a partir del diálogo. Entonces vos dialogás cosas y ves que realmente no era la forma buena que uno tenía de dialogar con la pareja, sino que dialogaba superficialmente. Se prioriza lo que es el diálogo. Pero el diálogo sin ser invasivo, un diálogo profundo, amable y nada que agreda al otro. Y después, de acuerdo a ese diálogo, se ve qué sentimientos genera ese diálogo. Se genera un sentimiento de alegría, de tristeza, me pone bien, me pone mal, me da alegría, me da esperanza, me frustra. Todo basado en los sentimientos. En esas dos palabras está todo lo que resume lo que es encuentro matrimonial y fines de semana. ¿Y esto es una guía para las parejas que ya están consumadas o también para las que están por unirse en matrimonio? Mira, hay para novios, hay para parejas, hay para matrimonios, o sea, parejas casadas y parejas no casadas. Es abierto a cualquier religión, eso es importante. Ah, buen detalle. Sí, si bien tiene una base en la iglesia católica, no hace falta ser católico, uno puede tener cualquier religión y es abierto a todo, lo cual permite que participe cualquiera. La idea es la familia, no la religión. Claro, y en estos encuentros, en estas charlas, el sacar sentimientos, esto se hace todos juntos, como vos bien decías, Delicia, salen cosas en común con otras parejas que por ahí el otro lo pudo superar más fácilmente. ¿Cómo se dan estos encuentros? Las parejas o matrimonios que son los que coordinan, arman talleres, como talleres serían. Se tocan determinados temas, que serían charlas, y se hace una parte en grupo y después en los lugares donde se realizan, normalmente se quedan a dormir. Entonces, cada pareja tiene su habitación y hay momentos que se trabaja en grupo y momentos que se trabaja la pareja individualmente en su habitación. Ajá, bien. Deseamos, nosotros, esto es algo que es un movimiento que se da a nivel mundial. Ustedes que, bueno, por ahí tienen intercambio con matrimonios de otras latitudes. ¿Las problemáticas de parejas son similares? ¿Son siempre similares? ¿O por ahí, por nuestra realidad? ¿O la cultura? Claro, la cultura, la idiosincrasia, los problemas propios que tenemos aquí los argentinos, que son muchos, también ahí nos diferenciamos. Mira, los problemas de parejas son parecidos en todos lugares, aunque por ahí hay lugares donde está resuelta algunas cosas que nosotros no, pero los problemas de parejas son los mismos, o sea, prácticamente los mismos. Solo tenemos contacto con parejas de Latinoamérica, de Estados Unidos y de España. O sea, contactos vía redes. Y la verdad que lo que vemos ahí es exactamente lo mismo. Tal vez en algunos lugares tiene una tendencia un poco más religiosa que lo que nosotros vivimos en Argentina, pero realmente la problemática es exactamente la misma, la falta de diálogo, el no tener tiempo. Me ocupo de mi carrera, me ocupo de mi trabajo y la persona que tengo al lado no le doy ninguna importancia, no la escucho, no le doy el lugar que merece. Y así es donde se va apagando un poco la pareja. O por ahí, por no discutir amablemente, no se trata el tema, se va escondiendo bajo la alfombra y después explota por otra situación. Eso que dijiste es la base. O sea, realmente lo que nosotros vemos, que nos pasó a nosotros cuando hicimos nuestro fin de semana en 2017, era esto. No hablábamos cosas por no herir, por no darle el tiempo necesario, por no molestar al otro. Y no es la idea. La idea es justamente hablar esto, aunque algunos diálogos duelan o molesten, pero bueno, hay que hacerlo. Se aprende o las herramientas es cómo abordar ese diálogo, de qué manera, cómo escucharse. De qué manera para... ¿Qué sienten después que hicieron esto que nos contaste? Bueno, por ahí uno no lo hablaba porque uno por ahí decís, no, ¿para qué? Voy a discutir, pasa el tiempo, se olvida. Y ahí quedó esa suciedad ahí abajo de la alfombra. ¿Qué se siente una vez que se saca todo eso, se charla, se aprende a hablar, se aprende a llegar al término medio, como decimos siempre? ¿Qué sienten después como pareja? Yo voy a hablar algo personal, ¿no? Nosotros llegamos en crisis en el 2017, justamente como uno se va, lo que hablaba de jardín, ¿no? Uno se va dejando, es decir, deja como en automático la pareja. Claro. Y yo pensaba que la pareja tenía que ser algo que sea fácil, es decir, que no haya que hacer un esfuerzo como en el trabajo, como en la casa, como en... Los dos profesionales con profesiones muy demandantes también. Sí, también y bastante solitarios, es decir, como que llegaba cada uno, estaba en su mundo. Y yo pensaba que tenía que ser, se tenía que dar espontáneamente que uno esté bien. Y aprendí en el fin de semana, porque escuché un montón de relatos de otras parejas también, que lleva un trabajo, pero no un mal trabajo. Una dedicación, una dedicación que no se puede dejar en piloto automático. Claro, y para diferenciar, ¿no? El hecho de ser dos personas que convivan bajo un mismo techo, hacer esta, esta común unión que ofrece el matrimonio. Ahora, ¿cómo Alejandro o Delicia, cómo también se llevan los matrimonios que participan de esta experiencia, esa tarea para el hogar en la casa en relación a los hijos? Porque vos iniciabas, Alejandro, hablando de este núcleo primero de la familia. Sí, en realidad, digamos, esto se hace extensivo a los hijos. Cuando una pareja está bien, los hijos lo perciben. Cuando está mal, también. A mí hay cosas que me generó el fin de semana, y una de las que siempre digo es lo que nos contaban. Hay enojos y desenojos. Ah, mira. Y cuando vos ves que a muchos les pasa lo mismo, hay gente con más años de casado, que pone sus experiencias y que nos cuentan muchas veces sus realidades, que no se las han contado a otros amigos, desgenera una mancomunión. Y cuando salís de ahí, que es la salida del fin de semana, es algo extremadamente emotivo, uno vuelve de otra manera. De otra manera, no es que se terminan los problemas, eso es importante. Los problemas siguen, uno se sigue enojando, le sigue costando llegar a fin de mes o lo que fuera. Y cuando uno los comparte pesan menos, ¿no? Exactamente. Y seguimos en contacto, que eso es lo bueno. Entonces, supongamos que alguien, bueno, se perdió un poco o tiene alguna crisis, siempre tiene un teléfono donde llamar, siempre tiene alguien que lo va a escuchar. Y eso es bueno porque a veces uno recapacita sobre cosas donde se ha perdido un poco de vida. Se equivocó, claro. O no sabe esto de expresar, ¿no? Siempre por ahí expresa lo que le sucede con enojo, con gritos, ¿no? Es ir moldeando cada uno un poco para vivir mejor. Este encuentro que se va a hacer, ¿este domingo o cuéntenme dónde? Bien, este es el domingo próximo, cinco y media de la tarde, en Nuestra Señora de Begoña. Va a ser una misa, va a ser algo sencillo porque la idea es una misa y además una forma de, a la gente que pueda y quiera ir, una forma de mostrarles cómo es lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Sin invadir, sin molestar, pero que vean cómo se trabaja todo esto. Con la idea de que si les gusta la propuesta, bueno, pues se contacten con nosotros como para poder contarles aún más profundo cómo trabajar con nosotros o cómo hacer estos fines de semana. Bien, muy bien. Bueno, queda hecha entonces la convocatoria. Repitan, esto es primero de mayo, ¿a qué hora? Cinco y media de la tarde, Nuestra Señora de Begoña en la Villa, Villa Italia. Sí, en Sapeña, ¿no? Sapeña, exactamente. Casi Sapeña. Ahora, ¿alguien no puede ir, pero sí quiere contactarse con ustedes? ¿Hay, no sé, alguna red, algún teléfono, algún lugar donde puedan acudir? Porque por ahí no puede ese domingo, pero viste que siempre te queda eso dando vuelta en la cabeza y en algún momento decís, tengo que ir. Mira, nosotros, bueno, hasta el 2019 veníamos trabajando muy bien, la pandemia nos frenó, nos arruinó lo que veníamos. Estamos remontando, teníamos una página, Encuentro Matrimonial Tandil, pero está un poco fuera de línea, pero mi mail, que es alejandroentunes961.gmail.com Yo lo que quieran preguntar, pero con todo gusto. Muy bien. Entonces, Alejandro Entunes, con Z, 961.gmail.com O el mío, deliciacesio, arroba gmail también. Qué bueno. Chicos, primero agradecerles porque se han abierto también un poco con nosotros y, bueno, se los agradecemos porque eso también demuestra valentía. Y ayuda antes de la experiencia, cosa que, digamos, es lo más útil, uno entiende, ¿no? Totalmente. Aparte, como decía Deli, nosotros llegamos en un estado complicado, salvamos nuestro matrimonio y le encontramos la vuelta a un montón de cosas y, además, nos sirvió para ver la vida de otra manera. Qué bueno. Qué bueno. Y que es un trabajito, buen trabajito, pero una dedicación de todos los días. Como la hormiga, todos los días. Claro, porque a veces uno, digamos, la siente como mal asociada el hecho de que sea un trabajo el matrimonio. Cuando vos tenés un trabajo que amás y que es tu pasión, lo hacés con gusto. Así que esto tendría que ser lo mismo. Exactamente. Sí, cuando ves los resultados y el grupo que, bueno, hay un grupo que somos amigos ya. Y lo que decimos es eso, que seguimos porque queremos brindarle a otras personas lo que nos brindaron a nosotros. Claro, y a veces por esa falta de diálogo las parejas terminan rompiendo sin saber cómo reintentar, ¿no? Esto de poder volver a estar juntos. Esa es la idea y se puede, por lo importante es que se puede. Y uno empieza a entender otras cosas, no mágicamente, sino desde lo profundo del sentimiento y desde el diálogo. Y conoces de nuevo a tu pareja y por ahí cosas que no conocías y le aceptás debilidades y le valorás fortalezas y nos cambia un poco el enfoque. Qué lindo, me encantó. Muchísimas gracias, C, por acercarse durante esta jornada de Informadísimas. Gracias a ustedes. Muy amables. Alejandro Antunes y Delicia C, si o pasaron hoy por Informadísimas, hay alguien que ya ha participado de estos encuentros. Dice, participé con mi esposa, dice, Dios salvó nuestro matrimonio. Bueno, igualmente ellos invitaban, cualquiera sea la creencia, la fe que uno abraza y se puede acercar igualmente allí a participar.